¿Qué transabandita? Yo soy Drip del Gorila Soviético. Como pudieron ver en el título y también en la miniatura del video, aquí hablaremos sobre si vale la pena el adquirir el modo salvar al mundo. Sí, porque Fortnite no solo se compone del Battle Royale, también de un modo campaña, por decirlo de alguna forma, en el cual puedes ganar pavos, bastantes, bastantes pavos. Y arrancando de una, pues esto te va a ayudar si es que no quieres gastar tanto dinero real, tanto dinero físico en un juego gratis, debido a que con el modo salvar al mundo te dan misiones en las cuales tú puedes ganar desde 50 hasta 500 pavos. Esto simplemente completando misiones diarias, que como su nombre lo dice, salen cada día, al igual que las misiones del Battle Royale, pero en lugar de darte estrellas o experiencia para que subas de nivel, aquí te dan pavos y algunos artilugios del mismo modo de juego. Pero estos pavos los puedes ocupar tanto en el modo salvar al mundo como en Battle Royale. Y justamente el fin de este video es para que no gastes tanto dinero a lo pendejo, porque sí, puede que una skin valga 2,500, 1,800 o incluso hasta 1,200 pavos. Pero bien, puedes ahorrarte esos 150 pesos, esos 20 dólares, si es que le metes un poco de cabeza y haces lo siguiente. Al menos en mi caso le invierto unas 2 o 6 horas diarias al juego, así que le invierto de todo ese tiempo 1 hora o 2 al día al modo salvar al mundo. Esto me genera un total de pavos de hasta 200 o 300 al día. Y si te pones chingón y agarras ofertas buenas, por llamarla de alguna forma, como lo fue el cupido oscuro de esta temporada pasada, pues ese te venía con una bonificación de 2,000 monedas. Al igual que varias skins que van soltando a través de las temporadas. Esas skins que valen de 45 a 70 pesos moneda mexicana y te dan 400 o 600 pavos en cada compra. Ya será tu elección, pero recomiendo que compres el mundo de salvar al mundo cuando está en descuento, en unos 20 dólares o 160, 165 moneda mexicana. Y hasta aquí mi reporte Joaquín, nosotros somos el Gorila Soviético. Adiós.